El pasado 10 de mayo, Campo de Criptana, en pleno corazón de La Mancha, dedicaba una de sus calles a una mujer que muchos años antes había salido de este mismo pueblo que la vio nacer. Una mujer de la que con el paso del tiempo basta con decir su nombre para que sea identificada en medio mundo. Porque para millones de personas, Sara solo puede ser Sara Montiel.